Hola hermosos, hola hermosas, ¿cómo están? Espero que estén muy muy bien, porque aquí estamos en un nuevo video y el día de hoy vamos a darle fiel a todas estas pinches cajas de botín. Tengo de archivos, tengo todavía del evento lunar, navideñas y las normales, las de toda la vida. Vamos a empezar. Hacía mucho tiempo que quería abrir todas estas, de hecho quería esperar a que fueran 150, pero me agoté a abrir, así que vamos a abrir. ¡Pura mierda! ¡Ay! ¡Uy! Esto está genial. A ver. ¡Oh! ¡Oh! Esta pose está genial, yo la quería. Listo. ¡Ingeniaría alemana de precisión! ¡Nuevo Perseo! A ver, vamos a ver las demás. ¡Oh! ¡A ver, a ver! ¡Oh! ¡Qué genial! ¡A huevo! Ya le hicimos. A ver, créditos. ¿Cuántos créditos? ¿Cuántos? Ah, 50. Bueno. ¿De eso a nada? A ver qué más hay. Son 130. Tiene que durar bastante tiempo. Ajá, pura mierda. ¿Cuánto? ¡Oh! 150 monedas. ¡Inaceptable! Ajá. Una línea del evento, un spray del evento. Genial. ¡Oh! Esta pose está genial. ¡Perfecto! ¡Pfff! ¡Miss Monken! ¡Ja, ja! ¡Oh! ¡Qué genial! Eso me lo enseñó mi madre. Una frase. No sabía que cuando... Bueno, si estás utilizando a Ana y disparas el dardo tranquilizador a Farah. Mientras, Farah está utilizando su último. Una línea de voz especial. ¡Oh! Esta es una pose de victoria que siempre me había gustado. ¡Lo que tú digas! ¡Ja, ja, ja! ¡Perfecto! ¡Oh! Están saliendo cosas buenas, ¿eh? ¡Me está gustando! Más líneas de voz. ¡Oh! Ya, ya, ya. Bueno, nunca utilizo a Saria, así que no me preocupo. Más monedas. A mí se... A ver. Ahorita está bien culero. ¿Y esto? Una pose de victoria. Un spray como un elote. Y... A ver. A ver. ¿Qué más hay? ¿Qué es esto? Diseño. Oh, este está padre. Este sí me gusta. Estoy segura de que hay una explicación científica razonable para esto. ¡Ja, ja! Está genial. ¡Ríndete ya! Un culero. A ver. ¿Qué más nos da? ¿Qué más nos da? ¡Dos rosas! ¡Oh! Oh, este skin está genial. Por 15. ¡Qué genial, eh! ¡Ja! Genial. Otro personaje que no uso. Dice... Lo siento. Perfecto. Un amarillo, un amarillo, un amarillo. ¡Uh! ¿Cuántas, cuántas, cuántas, cuántas? ¡500! ¡Perfecto! ¡Oh! ¡Qué sabrosos! A ver, ¿qué es? ¡Volvamos a la medianoche! Esa está culera. Quisiera decir que fue un placer trabajar contigo, pero no lo fue. Y esa sí está chida. ¡Volvamos a la medianoche! ¡No mames! Aquí parece que tiene adentro el leponio y medio kilo de crack. A ver... ¡Uy! Este está padre. ¿Terminaste? ¡Ja, ja, ja! ¡Uy! Esto está chido para alguien que sabe utilizar el Wrecking Ball, ¿eh? Yo como estoy todo pendejo, solo sé ser Moira. A ver, ¿qué más hay? Un asquerito y puro gris. Otro skin de otro personaje que no uso. ¡Uh! Es la última de archivos. ¡Más monedas! ¿Cuántas? ¡50, verdad! Sí. Ahora vamos con las del evento lunar. A ver qué nos sale. Son 18. ¡Oh! ¡Un McCree! Ese diseño está bonito. Este skin está padre. ¡Nuestros soldados nunca mueren! ¡Bien, bien, bien! A ver, ¿qué más hay? ¿Qué más hay? ¡Empezamos! ¡Epezamos! ¡Pura mierda! ¡Oh! A ver... ¡Uy! Otra pose de victoria. Me gustaría que para las poses de victoria también hubiese un aleatorio. Así como para las intros. ¡No compremos el cerdo mientras aún está en la bolsa! ¡Libera tu mente! ¡Bien, bien, bien! ¡Puras mamadas! ¡Uh! ¡Madre! ¡Oh! ¡Qué genial! ¡150! ¡Sí! ¡Oh! ¿Este está padre? ¡Muy bien, muy bien! ¡Este vive igual! Nada interesante. ¡Ah! ¡A ver! ¡Listos para la fiesta! ¡Ja, ja! ¡Eso es lindo y estaría bien personal! ¡Uh! ¡Un amarillo, un amarillo, un amarillo! Otro puto personaje que no uso. Pero está bonito. ¡Estoy caliente para ti! ¡Oh, sí! ¡Ah! A ver... Pose de victoria. Nunca la uso, así que... ¡Ah! 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 ¡Esa intro está genial! ¡Si yo usar a Lucio! ¡Venme de mercy, hijos de su puta madre! ¡No me dan nada chingón! A ver la línea. ¡Genial! ¡No, yo quiero el de... ¡Pura mamada! ¡Ojalá pudieras vender las cosas! ¡No me dan nada chingón! ¡Se las pago en la mitad del precio que valen! ¡Para no dejarlos solitos! ¡A ver! ¡La muerte se muestra caprichosa hoy! ¡Oye, sí! ¡Nada! Creo que el único bueno fue lo de la primera, ¿eh? ¡Nada! Bueno, el skin de Bastion está padre. ¡No! ¡No mames! ¡No mames! Estoy escribiendo y el pinche chat me está controlando las cajas. Me salió uno de Moira, ¿eh? Eso lo voy a ir a ver. Bueno, se acabaron las del evento lunar. A ver las navideñas. A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Excelente! Este de D.I.V.A. está genial, ¿eh? Estaban bien padres las lucecitas. Habría quedado mejor si le pusieran una estrellita aquí o algo. Algo así que le hiciera ver como un arbolito. Ya quedó pago. ¡Solicitos de amistad! Saldrás en un video. A ver. ¡Oh! Este es quien está perro. Voy a equipar a esta mamalón. Pinche, pinche oso. No sé qué madre sea. Dinero, sí. Es lo que me interesa. Voy a salir en un video. Voy a salir en un video a la verga. ¡Oh! Esto está genial. No estacionarse. La línea de buscabando en el Toriza es este... Ten cuidado al cruzar la calle. Una vez lo... Estaba en una competitiva. Estaba súper nervioso y la escuché. Ahí me empecé a cagar de río. Salió un esquí para sombra. También estaba padre. ¡Uh! Escalofrío. Me gusta, me gusta. La después tiene que tirar. La creo. ¿Qué piensas? ¡Uh! ¡Qué bonito, qué bonito! Voy y chinga al YouTube. Este va a estar loco. ¡Toro salvaje! ¡Se mamó! ¡Perdonar y olvidar! ¡Oh! ¡Qué madre! ¡Muy buena línea de voz! ¡Me gusta! ¿Qué más? ¡Toro salvaje! ¡Te amo, güey! Perfecto. Esta... Estupefantástica. ¡Esta madre está genial! Quedan siete. El video se va a llamar algo relacionado con Toro y el chingo de cajas de botín. A ver. Le diré que es en YouTube. Aún estoy grabando. Creo que lo único bueno es este. ¡Pura mierda! Una skin... Una... Esta madre toda culera. ¡Uh! ¡Dos morados, dos morados, dos morados! ¡Dinero a huevo! A ver esta intro. ¡Ah, esto está genial! ¡Qué chingón! ¿Cuántos? ¡Oh! ¡Ciento cincuenta perros! ¡I'm so sorry! ¡Oh! Este skin está genial. Esa pose de ripo me está perdiendo. ¡Ah, huevo! Este era uno de los que yo quería. Valió la pena guardar esa mierda. A mí no me gusta comprarme los skins cuando están de temporada. Porque me gustan tres mil y viene la verga. Pero al siguiente año ya se está en mil. ¡Ya lo tenemos! De hecho me acabo de comprar uno de Moira. De los de cajas de botón. De... Las cajas de archivos. Oh, una intro. A ver. ¿Cuánto se ríe? De estas son... ¡A la verga! Dinero, poses y cosas. ¿Cuántas quedan? ¡Ah, su madre! Estoy a... 85 cajas. ¡Ja, ja! Estoy abriendo... ¡Oh! Este spray está padre. A mí me gusta. Amarillo, amarillo, amarillo. ¡Ah, huevo! ¡Más dinero! 500. Ya mames. Es más, me voy a comprar el pinche skin de una vez. Muy bien, muy bien, muy bien. Y apenas vamos por la tercera y la cuarta. Esta pose me gusta. No hay voz, carnal. Yo quería escuchar esa sensual voz. Pinche vato loco. Tiene uno morado. Una intro, a ver. ¡Wow! Muy padre. Le voy a decir... En... Este... Sí... Habrá. Es que esos días yo estaba hasta la verga. Bueno. Más dinero. Son 50. No, 150. Genial, genial. Un skin de Junkrat. Un skin de Mei. ¡Uy! Esto está bien bonito. Muy bien, muy bien. Vamos bien, vamos bien. Me están dando más... Me están dando puro dinero. Eso me gusta. ¿A quién no le gusta el dinero? Me duele eso. A ver, a ver, a ver, a ver. Ah. Esta intro no muy me gusta. Pero igual la voy a poner en... Amarillo, 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 amarillo. ¡Oh! Sí, a huevo. Ya nomás por esto vale la pena usar a Reinhardt. Esto me... Me hace pensar un poco. ¿Estoy usando a Reinhardt o a un muerto? Mmm. Mmm. Ni siquiera estoy con la lluvia. Más dinero a huevo. ¿Cuánto es? 150. Perfecto. Sprays. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Se puede o no se puede? Si no, se le envió a algún. Mmm. Mmm. Vaya. Estaría genial si la pose fuera así. Pero no. A la chingada. La pose es así. Él literalmente está enseñando medio culo. Pero bueno. Eso es a lo que... Eso es lo que a la gente le gusta. Amarillo, 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 amarillo. Un skin de Ana. Muy bien. He visto a vatos que saben utilizar muy, muy bien. Un skin de Ana. A ver. Está genial. Los gestos. Hay muchos gestos. Hay muchos gestos. Una buena pose. 150 monedas. Ya van 4.000, ¿eh? Y tenía menos de 3.000. 4.500. O cuántos subió? Ah, no. 4.050. Ya decía yo. 50. ¿Cuántas van? Quedan 68. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa ahorita? 4.050. Creo que las cosas se quedan solo cuando te va a salir dinero. Creía que ya lo tenía. Ah, no. Es verdad. Más dinero. ¿Cuánto es? Oh, 150. Perfecto. Más dinero. A huevo. 50 barras. Líneas de voz. ¡Guau! Genial. Un skin topulero. Este está más o menos. Es bien pink. ¿Qué hace? Uy, se debemos ir a ver, a ver, a ver. Bien. Ya tengo 4, pero bueno. Las líneas de voz. Me gustaría saber por qué. ¿Por qué demonios? El desarrollo genético de Winston tiene que ver con la mantequilla de maní. ¿Por qué? Ah, no man. Este está genial, eh. Dinero, 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 dinero. Nada más por eso te voy a agregar. Pinchas de oro se mamó. Oh, amarillo, amarillo, amarillo. Oh, es el de McCree. Genial, genial, eh. Bien, bien. Este skin me gusta. Parece los dos. Aún no soy suficientemente desconocido, digamos, como para que lleguen los comentarios. No es doctor, es médico. A ver qué me gusta. Dinero, genial. Más dinero, unas líneas de voz. Oh, ese está chido. Asistencia médica solicitada. ¿Pero eso no debería ser, este, un comunicador? Me refiero a cuando te estás muriendo como dice. A ver, a ver, a ver. Oh, duplicado. Más 50 créditos. ¿Por qué se ve así en dorado? Está genial. Supongo que así se pone cualquier cosa que te regresa dinero. No lo había visto. Si lo había visto, si me hubiera pasado eso, no lo recordaba. Uh, mira qué bonito skin. Eh, spray, perdón. A ver. ¿Cuál es posible que lleve 18 minutos abriendo cajas? No mames. Ya, ya, ya. Tengo que dar prisa. Tengo que dar prisa. Pura mierda. Creo que debía haberlas abierto en el aniversario. Porque ahí te dan, eh... Te dan cosas de todo. De todos los eventos. Amarillo, 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 amarillo. Oh, este está genial, eh. Genial. ¡Oh, otro amarillo! ¡Ah, huevo! 500 varos. No, man, mira, ya estoy cubrido en dinero. Muy bien, más dinero, más dinero. Mucho error, te amo. Esto está padre. Bueno, eso me acabó la suerte. Ni pedo. Ni madres. Ni madres, otra vez. Ni madres, otra vez. Oh, dinero, a huevo. Uy, esta banda está padre. No, no, no. Caja de botín. 39. Solo quedan 39. Uh, un nombrado. Dinero, bien, bien. Uh, cuántas cosas. Líneas de voz, sprays, no están tenidos. Yo no sabía que si tú tienes un spray de distintos personajes, puedes hacer algo nuevo. Oh, ya, ya. Uy. Les diré. Ya voy. Ya tengo nuevos amiguitos. Uy, este spray me gusta. ¿Por qué les digo skins si son sprays? 5,650, eh. Este juego no se anda con mamadas. Te da dinero a lo bruto. O sea, ahí está. Agárratelo. Ah, este mierda. Ah, su madre. Dinero. Ah, huevo. Así me gusta que se pongan las pilas. Sabe que me pasa. Pura mierda. Mejor que me den dinero. Ay, qué bonito. Le está acariciendo la cabeza. ¿Eh? Fighters, tío. Otro amarillo. Amarillo, amarillo. Oh. Muy bien. Muy bonito, eh. Repulsor. Este igual está muy bonito. Falta poco. Falta poco. Eh, dos de victoria. 27. 50 artículos de medio punto. Hay un artículos de casi 150. 50 moneditas. Está bien. Muy bien. Ah, qué genial. Ese gesto está genial, eh. Ojalá cuando la caja te va a dar algo épico, te abrieran una lista. Un skin. Soy a quien buscas. 156.000, eh. 6.000. Muy bien, muy bien. A ver una línea de voz. La estupidez no es un derecho. Ja, ja. Qué genial. Así es. 22 minutos abriendo. 22 minutos abriendo putas cajas. Perfecto, perfectísimo. Uy, a ver. Ay, qué genial. 50. No me están tocando las mejores cosas, pero sí muy buenas y un chingo de dinero. No me están tocando las mejores cosas. Existo. Ok, es un nuevo amigo. Me está dando hambre. Voy a ver qué voy a tragar. 6.250. Oh, una línea de mercy. Super. Fantástico. Pura mierda. Pura mierda. Ni dinero. Ay, a ver una... ¿En qué estás? Ja, ja. En drogas. Dinero a huevo. ¿A quién no le gusta el dinero? Más dinero. Esplase. No me lo he dado. A ver. ¿Qué es esto? Oh. Está muy bonito, eh. Muy, muy bonito. ¿Qué es esto? Un skin de Moira. Parece un chico, pero está bien. Ocho. Quedan ocho. Pura mamada. ¿Qué es esto? Pose, ¿verdad? Sí. Pose. Otro skin culero. Una línea de voz. Cinco. Y quedan cuatro. Amarillo, 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 amarillo. Oh. Oh, qué genial. Ah, huevo. Un skin mamalón. Morado. Dinero. Oh, a ver. ¿Qué es esto? Jejejeje. Oh, sí. No mames. Un ogro. Ataviado. Ah, muy bien, muy bien. La última, la última. Bueno. Otra vez pura mierda. Bueno, amigos. Espero que les haya gustado. Este video se alargó más de lo que yo quería. No esperaba tardar tanto abriendo las pinches cajas, pero ya hice un nuevo amiguito. A ver. Hay un montón de cosas. Vamos a darle novedades. Sacamos un montón de cosas. Diseños. Bueno, estos son los que podemos comprar. No mames. Tengo cosas nuevas en todos. Ah, huevo. ¿Y cuál es el que más tengo? Filtro. ¿Cómo me pico raro que hay dos? ¿De quién tengo más? Aquí hay 43. 39. 50. Creo que el que más tengo es de Mercia. Baptiste, tengo cuatro. Bueno, amigos. De verdad, espero que les haya gustado. Este videíto, pues, estuvo un poco extendido. Yo creía que no iba a tardar tanto, pero espero que les haya gustado. Hayan vido. Hayan vido. Hayan guachado toda la mierda que me salió. Y que ahora estoy podrido en dinero. No sé qué comprar. A lo mejor un skin, una línea de voz. No sé. Ya veré qué hago. Nos vemos. Hasta la próxima. Y saluden a nuestro nuevo amiguito, Toro Salvaje. Bye.